no, que han actualizado es que ahora lo enseñaría te iba a decir, han actualizado el stream deck que bien va ahora que han puesto nombres a todo y tal y no va le estaba dando aquí al botón y no va fíjate no, no, no funciona, que raro el día de la mamota Rochi, Rochi, Rochi muchísimas gracias muchísimas gracias por esos 22 meses dando el soporte buenos días a todas las personas, buenos días tengan todos los seres humanos que han tenido a bien entrar en esta plataforma y ponernos de fondo oye Pui, estaba escuchando un placer del tape, tremendo Pepino conmigo, Pata Negra, gracias Mico disfrútalo, disfrútalo disfrútalo Pepino conmigo, Pata Negra, ha dicho el hombre no nosotros disfruta de Pata Negra y disfruta del rock del Cayetano que ha sido la canción que he puesto esta semana podéis escuchar esta semana lo tengo a medias lo tengo a medias lo tengo a medias ah bueno, claro porque no he escuchado ninguna canción todavía menos de media menos de media sí, evidentemente pues te queda por escuchar el rock del hostia, otra vez que la he echas te queda por escuchar el rock del Cayetano ¿va a escupir? no, pero casi me muero, vaya hostia uy, perdón, eh en directo espero que si me muero aquí en directo regaláis suscripciones en The Hive yo espero que sí yo espero que por cada muerto en el canal son 50 suscripciones regaladas por lo menos o sea, murió haciendo lo que más le gustaba Adri, gracias si se muriese alguien habría bro, bro, bro mira, el marking volador entendió la referencia ¿tú has visto ese vídeo? el chaval que se pone a escupir sangre eh, bro, bro pero bro pero bro corta el directo, eh eh, corta el directo, eh eh, bro, 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 bro corto el directo, eh bro, 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 bro oye, esto es muy grave voy a cortar el directo, eh y todo el rato la mano así por encima del teclado, ¿verdad? es que no se puede, no se puede no será mentira no seréis unos sinvergüenzas anda ya, hombre irse a cagar es que yo yo de verdad yo ya no me estoy quitando de todo a mí ya los chiquillos yo ya lo único yo el otro día iba a poner iba a escribir en Twitter luego ven, se deja a la gente que camere, ¿no? pero en plan que no hay que entrar a todos los trapos quiero decir claro que estamos rodeados de imbéciles y de gilipollas pero ya está quiero decir asumámoslo no hay que estar discutiendo con todo el mundo tampoco ¿sabes? eso, eso, eso eso va bien oh, que mira este chaval que ha puesto que su lista el de la lista de canciones favoritas de ¿cómo se llama? yo no sé de qué hablamos el chaval del bigotito este el modernito con melena que puso una lista de sus canciones favoritas de Artie Monkey un top ten que le hicieron le hicieron bullying al pobre que es lo que hace y le desean la muerte y todo vaya el del Ali ese, sí ese sí es muy famoso yo no he visto el vídeo no me interesa no me interesa parece un chaval tiene cara de buen chaval ah, es el vídeo que yo llevo viendo un par de semanas pero que no le he dado nunca al play con el melenita y el bigotito el chavalito que es modernito que es como soy de Yerín oye vamos a tomar un café tienes cara yo he poca vez he visto a la gente pero que le pasa a ese vídeo pero porque pero porque se la ha echado la gente él hizo un top ten de sus canciones favoritas de Arctic Monty Monty's Sarah Montel y a la gente por lo mismo alguna gente no coincidió y la forma en la que demostraron ese descontento era diciendo ojalá te mueras que no se puede yo estoy esto aquí puedo decir que llevo tres años diciéndolo todos los días pero hay un estado de crispación de todo el mundo tío y todo el mundo señalando todos los días todo el mundo y todo el mundo chivateando y todo el mundo tiene la moral ¿sabes? el superior y todo el mundo y todo el mundo es correcto claro todo el rato eso tío todo el rato todo el mundo quiere señalar y todo el mundo quiere chivatear es que ahora voy a poner el vídeo del patinero ponlo 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 dale es que claro son temas de actualidad hoy hoy ayer creo que fue se cumplió el ¿cuánto hace de la pandemia? tres años ¿no? tres años de que nos encerraron está dolar lo voy a poner con audio y se ha hecho viral este vídeo que voy a compartir pero ¿por qué se ha hecho viral hoy esto? esta mañana me lo han mandado porque mucha gente está rememorando sus momentos de la pandemia que has hecho en tus tres años mucha gente pone pues me fui del bueno nosotros podíamos escribir un libro vaya claro claro nosotros en plena pandemia dijimos ¿y si dejamos nuestros trabajos estables que nos dan dinero y montamos una empresa que no tiene futuro de ninguno? total total pues hoy uno de los vídeos que se ha compartido de eso es espérate ah mira algunos botones si van y otros no se ha compartido este vídeo lo pincho yo lo veo aquí de las por lo visto deportivo esto de una familia lo pincho que esto funciona así que que fueron a hacer la compra por lo visto me gusta que los que graban se están riendo ¿no? en plan madre mía como están las cabezas se van una familia de padres con el niño o la niña y van a comprar por lo visto y la niña va en patinete y aquí empiezan es que no sé si se oye muy bien pero le dicen que vas en patinete ojalá se muera tu padre si yo le dice eso y es que no lo he escuchado se ha escuchado gritos pero no 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 puedo escucharlo comprar con patinete a comprar con patinete dice ojalá se muera tu padre porque si el día que necesites una cama de hospital que te quedes fuera con el patinete dando vueltas hostia ojalá se muera tu padre se muera le dice ahí a comprar con patinete eso es lo que más eso es lo que más le molesta a ella a comprar con patinete estamos todos locos estamos todos locos a comprar con patinete que es que la peña está hecha a mí yo podría haber sido esa persona fíjate no hay que ser esa persona pero no hay que ser esa persona no puede ser hemos trasladado hemos trasladado el estado de cuando nos montamos en el coche ese estado de cuando nos montamos en el coche nos creemos que nosotros hacemos más por la seguridad vial que los que nos rodean en ese estado en el que a todo el mundo nos ha pasado esto a ver por favor seamos honestos y sinceros pero a todo el mundo si conducís os ha pasado esto alguna vez y si no conducís se la habéis visto alguna vez a vuestros padres a vuestro tito Juan Carlos cuando llevaba al taekwondo sabéis perfectamente lo que quiero decir y es que cuando nos montamos en el coche nos transformamos nos transformamos esto es así y muchas veces nos transformamos y nos creemos nos creemos poseedores de la verdad y de la seguridad vial y estamos deseando que el de al lado se salte un poco el stop para ir en el coche y señalarle y decir mira la gente cómo va es que sinvergüenza esto nos pasa a todos nos pasa a veces a unos más otros menos esto nos pasa a todos y hemos trasladado ese estado mental a las 24 horas hemos trasladado ese estado mental a todo a todo a Twitter y de Twitter para afuera y es insoportable que hay mucha gente esto lo tengo yo demostrado que exige unos niveles de rectitud en ciertas cosas que luego ellos no o que luego ellos no nadie ayer pero nadie gente digamos hablemos en primera persona todos esto nos pasa a todo el mundo no nos saquemos del texto que a todo el mundo nos pasa no pasa nada son cosas más o menos humanas pero como siempre digo la diferencia es si te pasa un ratito al día o si te pasa todos los putos días cinco horas esa es la diferencia pero a todo el mundo nos pasa a veces todo el mundo señalamos todo el mundo a veces nos creemos más poseedores de la verdad y de la moral que se muera tu padre él ha dicho porque han salido de loco de loco por supuesto que esa familia ese hombre imagínate que está el padre en la acera de enfrente en su balcón claro tío claro que probablemente esa familia estaría haciendo el mal y se estaba saltando la norma y seguramente todo el mundo le vería por la mental y todo el mundo pensaría el tema ahí no es que se salte la norma ellos sino que yo me las quiero saltar y no puedo y me jode entonces voy a matarte si puedo pero es eso tío es como tiene algún problema es que yo si el de abajo ya hay un momento en el que me pongo a gritar me va a comer rabo si tiene algún problema llama a la puta policía y si no pues ahí te va a quedar gritando imbécil de los huevos la peña que se compra perros para salir a pasear claro que está mal por supuesto que está mal pero no podemos ser todo el mundo tampoco el chivato de la policía tío no podemos estar todo el día mirando por las ventanas a ver si nuestro convencino hace algo un poquito tal para ponernos a gritar y señalar y vivimos en este estado recordemos que a tu pareja le desearon la muerte por subir la bici en el ascensor claro claro pero seamos sinceros sabemos que vivimos en este estado hoy en día hoy en día vivimos así en el que vamos por la calle y es como estamos deseando que cualquiera haga algo un poquito a la gente es que en el estado que vivimos es que la sociedad es como un poco colega me preocupa mucho esto en los hijos al final porque esto claro al final tú educas a tus hijos en esta tensión en esta claro como una crispación ¿quién es un problema? pues llama a la policía llama a la policía y mira ahí abajo una familia que se asaltan confinamientos no sé qué ya está pero no podemos estar todo el día entre nosotros señalándonos quiero decir es lo de siempre hay un enemigo clarísimo del mundo de la sociedad de la humanidad pero contra él no luchamos luchamos entre nosotros peleándonos por si es que ha salido cinco minutos antes y yo tío 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 relaja un poco no se trata de tener o no razón en la queja se trata de una actitud ¿sabes? de tener una energía y una actitud no se trata del hecho en concreto de este vídeo o de si pero yo creo que todo el mundo entiende lo que digo y creo que todos podemos estar un poquito de acuerdo si decimos que tenemos esa actitud más de la cuenta y que estamos un poco todos en esa actitud y que a veces se nos va a la olla a todos ¿eh? a todos pero yo creo que tenemos que relajar un poquito relajar un poquito un poquito en general con todo con todo hostia el Mickey mira Mickey escúchame cago en mi vida ¿eh? ¿qué ha dicho el Mickey? dice ¿sabéis cómo se soluciona esto? con un buen spoiler card Mickey bien Mickey bien bien ¿cómo está el tema del spoiler card? es que mira es que me cago en mi vida es que lo voy a publicar en directo dale dale a publicar dale a publicar dale a publicar mira transparencia total voy a pinchar nuestro YouTube mira el panel de control esto lo lleva el becario si lo veis mal esto lo lleva todo el becario público spoiler publicar publicado ya está ahí lo tiene ha publicado el que quiere el spoiler card que lo vea iros a verlo yo lo iba a hacer yo lo dije mil veces hacer pero no quiso hecho pero no os da fatiga este estado de crispación en general con todo es muy gracioso con todo es muy gracioso estuve escuchando a ratos y es muy gracioso las cosas como son yo quiero verlo yo quiero verlo yo quiero verlo con la calma un poquito venga chao claro que da fatiga es que a mí me agobia mucho esto y si venís aquí regularmente ya me veis hablar todos los días un poco de esto del rollo de me agobia que todos seamos tan chivatos que todos nos quejemos siempre del de al lado que siempre nos moleste todo y yo entiendo que nos molesta todo a mí me molesta yo soy una persona ultra para que el 80% del tiempo lo que hago está en mi casa tranquilo quiero decir tengo todas las papeletas y soy la típica persona que todo me podría molestar de todo el mundo y me molestan las cosas pero es como somos muchos millones de personas socios tenemos que aceptar que lo del vecino pero aparte del shoot your fight que también eso por un lado está claro pero por otro lado tenemos que aceptar que nos vamos a molestar un poquito nos vamos a molestar un poquito y vamos a salir de la calle y a mí me va a molestar que el de al lado hable alto o tenga una moto y haga mucho ruido y contamine o tire algo al suelo o tenga niños lo que sea da igual da igual si el motivo da igual pero hay que aceptar que todos nos vamos a molestar un poquito y yo creo que tenemos que aceptar que nos molestemos un poquito hasta cierto punto hasta cierto punto pero creo que a veces las personas hemos tomado una postura de bueno si estamos en la calle y algo me molesta un 1% para de hacerlo si nos ponemos así nos matamos si nos ponemos si nos matamos si nos ponemos si nos matamos eh ¿qué pasa con la Harley Davidson? ¿cómo es que se permite todavía la Harley Davidson? el otro día iba por la ¿de qué estamos hablando ahora? esto no me lo esperaba claro es que viene por eso que dices tú has dicho lo de las motos y tal el otro día iba yo con mi moto por Barcelona normal y se me puso al lado ¿sabes esto? que vas todo el rato al lado de un otro vehículo mucho rato ¿sabes? y pensé pero ¿cómo es posible que se permita en 2023 que la Harley Davidson vayan con ese ruidazo por pura ¿sabes? yo siempre lo pienso pero no la Harley pero es que es de locos de locos el 90% de las motos no hombre no pero si si yo hay veces que pasa una el ruido que tiene que hacer si no era un flipado más o menos pero pues las Harley lo hacen por puro placer si claro 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 o sea yo cuando paso una moto de esto por la calle que hace es como si el barrio estuviese explotando yo no llego a comprenderlo lo que tú dices como es legal como de locos pues ese es mi hasta ahí mi línea roja es esa bueno pero pero vale pero mira por poner un ejemplo Javier me molesta eso cuando voy con el niño durmiendo y la gente con mucho ruido en plan no me jodáis no me despertéis al niño 100% 100% yo estoy aquí en mi casa ya veis que a mi las motos no me gustan el ruido me molesta y cuando lo que tú dices a veces pasa una moto de esta que hace que tú dices que puta locura o sea como o sea no lo comprendo lo que tú dices hace tanto ruido que me parece escandaloso que ya sabes que para irme yo paso por un túnel muy largo el túnel de Gloria me dirá un kilómetro o un kilómetro y medio es muy largo igual me pasa claro si te metes con una Harley al lado es un poco del ruido rebotando por dos lados que te sale de ahí una locura una locura claro que te quiere morir te quiere morir yo te entiendo David yo lo paso muy mal con esas cosas yo lo paso muy mal con esas cosas vale si pasa una moto a la semana por aquí abajo me jodo hombre claro ¿sabes? pues ya está pues eso lo que no podemos hacer cada vez que pase la moto por la ventana poner dos tweets es increíble la gente con las motos porque no sé qué vivo en el no sé cuánto y cuando pase uno con la moto gritarle y sin vergüenza y llamar a la policía porque los decibelios si vivimos así nos matamos pues este es mi mensaje de hoy por favor vamos a calmarnos un poco vamos a calmarnos a todos nos molestan las cosas de todos pero hasta cierto punto aguantemos por favor porque a los demás también les molestan nuestras cosas y esto no nos damos cuenta nunca que todo el mundo decimos que más te da que más te da o por qué que me deje pero nuestras cosas también les molestan a los demás y ya está vamos a aflojar un poquito que he estado de puta crispación y de todo el mundo enfadado que se muera tu padre efectivamente me gusta mucho ese de tú no pero tu padre para que tú lo veas y que sea culpa te callas te callas que se muera tu padre tú sabes una cosa que pone a todo el mundo contento una noticia buena que creo que nadie se va a enfadar con ella la pongo en el chat en junio se viene la nueva temporada de The Bear muy pronto ¿en serio? sí notición la segunda temporada de The Bear llegará en junio de este año una de las grandes series del año pasado nos dice el Antonio que es una cuenta de Twitter que sigo desde hace mucho tiempo y que que se le puede creer se le puede creer nos dice Pamplinas al Yuyu que es muy pronto ¿no? en julio la de The Bear entiendo que la grabarían casi seguida ¿no? que es la primera si tú la acabas The Bear buena bola pero muy rapidita ¿no? pues sí bueno también es verdad que no si tienes los guiones hechos bueno no sabemos qué hacen en la nueva yo que sé ah bueno si siguen en esa cocina y tal bueno a ver a ver a ver qué se inventan pero ahí por un lado lo que decíamos cuando lo vimos hay que saber basta totalmente hay que saber pasar página y es lo que te iba a decir que yo por un lado lo hubiese dejado ahí seguramente pero bueno ahora que nos dedicamos al mundo del spoiler cast pues no va claro claro pero por otro lado hablando de eso ¿viste Procuto Funji? claro 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 ayer la vi ¿a quién buscamos para hacer el spoiler cast? ¿lo estaba pensando? pues no sé luego vemos claro este no va a ser como el de como el de Obi-Wan aquí sí que hay esto no es una broma esto es de claro esto no es un juego no no aquí es hablar normal pero podemos traer al profe a la trivi voy a hacer un click doloroso porque veo que es tendencia en twitter Michael Caine y ya me ha dado un sudor frío ¿ha doblado la servilleta? espero que sea su cumpleaños 90 años felicidades bueno más bueno más Michael buena Michael buena Michael vamos Michael buena gente Michael Michael además de buen actor y un señor es buena gente que eso no es fácil bueno lo que yo a mí me llega siempre normalmente que un tío como de izquierda que siempre ha venido desde abajo que ha ayudado a todo el mundo las veces que le escucho en entrevista y tal parece un señor muy sensato personalmente yo no sé si le pega a su perro en su casa evidentemente pero hasta aquí siempre me ha parecido un señor bien ¿viste Miguel Ríos que le leyó la cartilla a Joaquín Sabina? no ¿esto qué pasa? porque Joaquín Sabina dijo yo antes era de izquierda pero ahora con la edad ahora ya no lo sé la verdad por lo que sea ¿sabes? un poquito de rap ¿sabes? el famoso meme de la salida de la autopista pues ese ¿no? un poco y el Miguel Ríos le ha dicho oye de izquierda sé de joven y de viejo ¿eh? ¿y ahí ha quedado la cosa? sí ya está no creo que ¿pero dónde le ha dicho esto Joaquín? en una entrevista lo diría no sé a ver le gustan los toros muy de izquierda nunca ha sido que le gustan los toros por la verdad hombre macho si vaya a decir que Joaquín Sabina no ha sido nunca muy de izquierda el mundo al final se ve que no ¿no? coño ahora de mayor con 80 años el Tamame es increíble lo va siguiendo pero no podemos decir que Sabina en su vida interna es de izquierda por Dios es ridículo ¿qué ha pasado ahora con el Tamame? el Tamame es que cada vez que habla es sube el pan bueno es que no yo no sé en Vox a quién han fichado pero ¿por qué han cogido a esta persona? o sea no hay nada en el proyecto de Vox que no esté él en contra el otro día ayer creo que le escuché hablar de del uso de la bandera decía el uso de la bandera la bandera es de todos y no la puede usar un partido para sus bienes para beneficiarse hay que sacarla de vez en cuando pero solo en ocasiones puntuales y para todos no la puedes apropiar de ella ya lo cambiaremos esto ya lo cambiaremos esto se puede hacer así en plan todo 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 el enemigo en casa el enemigo en casa me gusta buena bola es increíble lo del cambio climático cuando le dice ya se lo explicaré yo no se han enterado no se han enterado perdónales padres no saben lo que dicen es que el 80% de los votantes de Vox están a favor de hacer cosas contra el cambio climático ya pero los dirigentes dicen que no bueno ya se lo explicaré yo no se han enterado algo así es que no han visto lo del oso que se cae en el hielo que se le endirrite el hielo por los pies el otro día no me preguntes por qué no me preguntes niña dónde voy pero vi Revenant de Revenant ¿sabes la típica peli de hacer en la siesta? dije me voy a poner de Revenant el revenido ¿cuál era? de DiCaprio tres horas ah la del oso oh yo no la he visto todavía ah pues está bien y joder qué bonita es qué bonita es qué bonita es los espacios donde se rodó ¿sabes? que era muy espectacular muy de cine pero escúcheme que nos lo hemos saltado que algún día de un spoiler claro lo que sea pero mientras ¿qué tal de las tofas? bien pero peor que el juego ya está es que no hay más es que es peor todo el rato tengo la sensación esa de que a ver si dices lo que yo estoy pensando ¿qué? bueno dilo y te lo digo cuando me lo digas dilo sigue no pues que todas estas adaptaciones incluso en esta que la historia daba para hacerlo bien se quedan a medias no sé no sé qué pasa le falta push le falta un push le falta algo intensidad algún tipo ¿pero no crees que lo que le pasa es que falta trabajo y con trabajo no quiero decir que lo hagan mejor si no me refiero a más ¿no te parece que el último capítulo especialmente sobre todo nosotros que sabemos todo ¿no? ¿no te parece que el último hay demasiadas elipsis? que es como bueno ya sabes que va muy acelerado tío es como claro claro tiene mucha prisa igual faltan dos episodios vale vale hemos pensado lo mismo hemos pensado lo mismo todo el rato como con prisas y esta historia va no de zombie no de seta no de proskutifungi va de una relación de la relación de él y Joel Miller y yo creo que aquí no se desarrolla bien o sea a mí no me da la sensación de que se quieran tanto ¿sabes? no lo sé no sé yo pensé lo mismo Javier ayer que el último capítulo en vez de 40 tenía que haber durado ese sí una hora y media y haber hecho las cosas con más calma a mí me dio la impresión en el último de ayer que había mucha elipsis mucho salto temporal de repente ya ha pasado esto y ya están aquí de repente ya ha pasado esto y ya están aquí de repente ya se da por hecho que esto ha ocurrido y para adelante y es como hostia ¿no? justo pensaba que aquí en la serie todas estas cosas se iban a explicar más o se iban a recrear más en esta relación lo que tú dices es la relación entre él y ella y fue elipsis 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 salto venga se acabó yo tengo todo el rato estoy pensando claro yo cuando me gusta mucho la serie es porque se reviven momentos que para mí son emocionantes porque el cariño que le tengo a los personajes y a la historia y no sé si eso una persona que no ha conectado con el juego lo siente ¿sabes? o si están viendo como cuando yo veo The Walking Dead que me parece una serie una patraña vaya yo creo yo creo que la gente yo para mí yo creo que la peña porque recordemos que ya ha superado a la casa del dragón de las zofas no sé si lo has visto pero bueno de media poquito pero bueno sí sí bueno coño es por poquito pero ya es una puñetera locura y una diferencia que seguramente cada día que pase se vaya agrandando ¿sabes? porque cada día que pase más gente beberá de las zofas y menos estará viendo la casa del dragón o sea que si ahora es por un 0,3% dentro de tres semanas será un 1% bueno da igual que yo me da la impresión que lo que tú dices es hacernos la pregunta todo el rato de cómo vivirá la serie la gente que no la conoce porque es totalmente diferente a la gente que la conocemos estoy impepinable yo a mí me da la impresión de que la ven con menos sentimiento con menos vínculo lo que tú dices nosotros conocemos más a los a los a los a los personajes y lo que va a pasar y todo el rollo pero la vemos con menos intriga ¿sabes? la vemos con menos tensión estamos menos enganchados de a ver qué pasa ahora ¿no? porque ya lo sabemos entonces yo creo que la peña nueva tiene un punto intermedio ¿no? entre el lo mismo no tengo tanto engagement no estoy no tengo tanto con los personajes pero sí que estoy más enganchado por ver qué pasa me gusta mucho para mí que dices la veo con el mismo sentimiento que cuando veía lleno por favor a mí me gustaba mucho lleno por favor lleno lleno por favor esa no sé cuál es lleno por favor ¿cuál es? lleno por favor y Molina cantando la gasolinera tío Alfredo Landa que tiene una gasolinera con su hija Lidia Box pero lleno por favor ¿se llamaba esa? lleno por favor me acuerdo de Nacho Vidal pero así se llamaba lleno por favor yo voy a tener una banda era como muy macarra ahora me ha salido Raúl Cima pero ya me entendéis sí, sí serie mítica el súper religioso bueno un clásico un clásico yo he visto un clásico yo he visto esta mañana tú sabes el rollo este de que quien y quien viva es la serie que se ha exportado a todos los países del universo aquí no hay quien viva que es los vecinos sí vale pero tú has visto algún hilo de estos de las versiones de todos los países de quien y quien viva correcto o sea te sitúan más o menos hay un capítulo hoy he visto uno espectacular espectacular hay un capítulo mítico en el que Paloma la mujer ¿no? Lore el León la mujer de Juan Cuesta para que te haga la idea del personaje claro ese Tadic Paloma monta una marca de ropa se llama Paloma Urban Fashion Puff uno de los capítulos de las tramas míticas donde quien y quien viva historia de nuestro país claro es Puff Paloma Urban Fashion y esta mañana había un hilo que decía alguien se ha planteado cómo hacen el capítulo de Paloma Urban Fashion pero en otros países cómo han traducido esto y cómo tal entonces esta mañana he visto el capítulo el trocito la misma secuencia de Puff en Grecia en Latinoamérica en Colombia en Argentina en no sé dónde espectacular pero es Puff en todos lados bueno 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 en algunos se adaptan en otros no en Argentina era primera dama pero por ejemplo en Argentina ves claramente que el casting lo hicieron diferente porque a todas las muchachas incluida Paloma son todas como muy monas con mucho escote es como aquí ha cambiado aquí habéis cambiado un poco el tono de la serie esto no o sea he visto las de los demás países y todos los personajes casan más a los españoles pero de repente la argentina es muy de casting la serie esta quiere decir para trasladarla a otros varios complicados total porque por ejemplo eso lo de León es como que lo de León es lo de León quiero decir el personaje es ella bueno pero yo supongo que al final es recrear los roles de la sociedad de cada país son cosas muy el padre del Emilio es que es todo casting es todo casting sí pero también es verdad que son figuras un poco universales que están en todos lados quiero decir el portero de la finca vale que aquí pues hagan con los chascarrillos de nuestros porteros pero un portero del edificio habrá en todos lados el matrimonio o fatiga que lleva viviendo toda la vida en el bloque y son siempre los presidentes de la comunidad que tienen a todo el mundo bicheado bueno Juan y Paloma luego ya en cada país pues le darán sus matices pero entiendo que esa figura un poco está en todos lados yo que sé pero es increíble increíble yo aquí ni quien viva la original porque lo de la que se avecina yo ahí nunca pero está bien ¿no también? no 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 bueno a ver yo que sé cada uno esto es lo de siempre pero Javier pero es como aquí ni quien viva y ya está ya lo otro ya un poco de general la que se avecina es más de cuñado total que a ver que la que se avecina que si ves los 2500 capítulos que habrá pues alguna gracia te habrá ¿no? quiero decir algún momento bueno habrá algún no te digo que no pero hombre es otro es bajar el nivel ya mucho es bajar el nivel ya mucho aquí ni quien viva era una cosa hasta 100 puntos fina yo la tengo entera en DVD vaya todas ¿en serio? no lo sabía esto no lo sabía pero la colección completa en caja comprada bien vaya con edición especial ojalá edición especial con figura con figura de paloma de concha la pobre entre viejas tío no 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 full la pobre es que me cago en la leche voy a entrar en Cry es que es lo mejor de lo mejor que se ha hecho en España figuras de acción exactamente figuras de acción con las tres viejas ese sí que sería una buena figura las tres viejas mirando por la mirilla tío o radiopatio total incluso más inclusiva aquí ni quien viva es mucho más mejor incluso más inclusiva bueno esto se ve esto se ve uff esta mañana he vuelto a ver la estupidez esta este mañana he vuelto a ver el bulo este creo que te faltan frames si va a ser algo yo también lo he visto pero bueno mira ahora como bailo que parezco carmen portero en el coche con knicker que baila así pero ahora sé que está diciendo que he dicho que has visto algo en internet pero no sé de que hablabas he dicho estoy hasta los cojones ah eso es eso es no se me olvidó bueno yo tengo cosas para pinchar carmen portero y se me ha ido ah el bulo espera espera ah sí sí ya sé perdona Javier perdona lo que hablamos aquí todos los días el bulo este que todos los días se dice y ahora en la moda has visto lo de paspadilla con mario vaquerizo también diciendo que ahora las libertades tal si ojo de de es que el otro día a mí esto me da igual pero estoy que Miguel Bosé tenga un sueldo en televisión española me parece una cosa escandalosa pero escandalosa y el otro día vi que estaba en un programa de estos que canta gente de talento no sé qué goztales no sé pero colega ya está bien ¿no? una persona negacionista que decía que no había que vacunarse que otro nostálgico en plan bueno que sea así pero que se quede en su puta casa quiero decir que yo de mi sueldo que no salga ni una peseta para esta persona que no puede ser tío no puede ser y luego la otra la paspadilla con el imbécil este tío me perdonen pero es una locura que no saben ni de qué va el mundo tío pero que a mí me hace gracia el repetir ahora el bulo este de las libertades porque el otro día me gustó muchísimo la script de nuevo estaba entrevistando a ¿cómo se llama? el que hizo de camarón Jaenada exactamente el que hacía del padre de Luis Miguel y tal y Oscar Jaenada venía con el discurso ¿hacía del padre de Luis Miguel Oscar Jaenada? en la serie de Luis Miguel que hicieron ¿sabes? la que te digo él hacía del padre de Luis Miguel porque Luis Miguel su padre es de Cádiz lo veo como joven Oscar Jaenada para mí es joven en eterno bueno pero lo mismo lo mismo hacía de joven quiero decir lo mismo hacía de padre Luis Miguel y Luis Miguel tenía 16 años y el padre tenía 30 bueno da igual Jaenada bueno da igual bueno da igual él estaba en la script con el discurso de es que en Madrid ahora todo es terrible ahora está muchísimo peor que antes y no paraba de decir lo típico del ambiente mucho peor que antes pero no concretaba ¿sabes? pero no decía ¿pero el qué? o sea ¿a qué te refieres? y no paró la script María Guerra a decirle vale ¿pero a qué te refieres? dime algo ¿qué es peor? ¿qué notas tú ahora cuando vienes a Madrid? que la sociedad que la opresión que las libertades y este hombre no le diría a lo mejor tampoco será de derecha no creo que fuese por el rollo Mario Macrizo pero es el rollo este de es que todo ¿no? como decir como un bulo como una cosa todo está peor todo menos libertad en plan ¿cuál libertad menos? dímela ¿toda? ¿toda? ¿cuál? ¿qué cosa tú podías hacer hace 10 años y ahora está peor? ¿qué libertad se te ha quitado en estos últimos 10 años? los piropos los piropos claro, claro 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 es toda una puñetera locura tío es todo pero se dice todos los días y todos los días se dice sin parar sin parar y al final y al final lo que decía Ignatius que tengo ganas de verlo pero no sé si lo habéis visto Ignatius va a los del éboles que está el anuncio era en todos lados y todo el rollo Ignatius hay un corte en anuncios que dice la derecha nos ha robado no me acuerdo como lo dice pero como el punkismo ¿no? los punkis ahora los antisistemas es la derecha el mundo al revés ¿no? es como de locos pero a la izquierda hemos llegado como a un puritanismo a una corrección a una moralidad estamos señalándonos todo el rato y si alguien dice un poquito algo parece que sale del tiesto todos le señalamos ¿sabes? no se puede decir nada y tal y nos han robado esa actitud el punkismo y es loquísimo es loquísimo entonces ahora tenemos que aguantar a Mario Bacrizo diciendo que que se le han quitado libertades el estado opresor y es como una persona que ¿en qué momento? que tiene todas las libertades del mundo y todo de cara es bueno es que incluso él incluso él en su modo de vida quiero decir con su apariencia su look y tal seguro que ha tenido problemas en el pasado ¿sabes? bueno pero lo de siempre Miguel Bosé vaya Miguel Bosé bueno claro Miguel Bosé tuvo que ocultar su es que es que es que pero que Miguel Bosé es el mismo que contaba yo a mí las discográficas tenía que ocultarlo porque me amenazaban con echarme no sé qué pero ahora salgo en la tele y digo que el estado opresor que nos está llevando hacia atrás porque nos está acortando de nuestras libertades pero ¿qué dice? pero será sinvergüenza pero estar estará loco de la puñeta de la cabeza pero ¿por qué en ningún sitio? bueno en ningún sitio ¿por qué lo hacen? ya lo sé porque lo hacen porque son programas a los que van para que les bailen el agua evidentemente pero es como María Guerra cuando uno diga esta tontería en plan ¿qué libertad? no ¿cuál? dímela o sea ¿me la puede especificar? por favor usted ¿me la puede escribir aquí en el papel? ¿qué cosa antes? ¿sabes? y ahora el estado le persigue por hacer esto porque claro no sabrán qué decir me pasará como al otro yo no yo no puedo yo no sé es todos los días un bulo con un bulo con un bulo con un bulo con un bulo y al final es verdad la del chip se ha olvidado ya ¿no? lo del chip ¿cuál es lo del chip? bueno que con las vacunas te ponían un chip eso era los nanomachines las nanomachines ojalá tener una buena cobertura ya donde vayan nanomachines nanomachines me cago en la leche macho es verdad ay qué vida esta yo vengo a hablaros del futuro el futuro a ver cuéntamelo ¿cuál es el futuro? lo enseñé yo al vaquero al vaquero no al vaquerizo no al vaquero no lo tengo aquí puse una foto un vídeo es un señor que dio una empresa que se llama Icon que hace casas en 3D con una impresión eh Raid Ramen Parado muchas gracias Ramen Parado no Ramen Parados perdón ya estamos con los nostálgicos que vi ayer este señor dio una empresa que esto lo he visto que imprime casas o sea imprime digamos las paredes maestras los cimientos nunca mejor dicho y me hizo gracia esto lo vi y ahora quieren hacer en Estados Unidos ha ido como poco a poco han estado en pruebas han ido haciendo casas sueldas y tal y ahora quieren hacer como un pueblo entero o una urbanización de estas típicas americanas de 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 carretera es viejo viejo esto pero lo que yo lo que lo de la urbanización nueva es nuevo es nuevo que esto se ve que es súper sostenible eso te iba a decir esto nos parece infinitamente mejor claro se hablaba ahí en la charla esa que os puse ayer del vaquero que es el dueño de la empresa era una una charla TED y hablaba de eso de la cantidad de residuos que se generan cuando construyes una casa que se hace más residuos del que se necesita o sea del que se necesita no pero que se hacen muchísimos muchísimos residuos y que esto además de claro esto nos comen los roboses porque la máquina esta puede estar 24 horas ¿sabes? trabajando tú la pones ahí le pones los planos y ella va claro que yo supongo que ahí en condiciones normales trabajarían 30 personas y aquí trabajan 4 controlando que la máquina no se encalle y nada me hizo gracia está guay está guay lástima la Uralita de arriba bueno es un tipo es un tipo de hay que buscar uno más fino pero no mejor además teniendo en cuenta o sea claro la humedad en estado puro es que yo no sé qué material está echando ese hormigón claro es un cemento especial eso te iba a decir pero la empresa es esta es Icon hasta que se atasca la máquina bueno se arregla la máquina no es duro siempre siempre hay un operario el cósmico el cósmico el cósmico el cósmico siempre hay un operario vigilando lo curioso es que claro es el nuevo ¿cómo se llama lo de la pared? los puntitos el nuevo gotelé porque claro las paredes si no las tratas quedan así con estas bueno pero yo entiendo pero yo entiendo que lo suyo luego es tratarla ponerle algo encima no aquí como puedes ver no se ha hecho ya pero tú imárate también para pintar eso Javier no eso es sin problema porque mete un esprayazo y para adelante mira que locura eso últimamente lo pienso mucho es que mi casa hay que pintarla y el día que te hagas pintar mi casa es una locura uy paga el único consejo que te voy a dar en esta vida y no voy a ser más pesado contigo no pintes tú paga paga pintar es la peor cosa del mundo lo peor pintar si es una casa normal pues bueno mira se pinta bien pero aquí con los techos con los techos que tengo yo tú me pinta yo esto todavía me mato mira el Daniel Ross que dice a ver jamás se pinte la casa tú paga si tiene un piso normal con techo normal y tal se puede pintar no sé qué ahora aquí es una locura o sea pintar esta casa yo sería una locura yo todavía está en mi casa que no es muy grande paga 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 es terrible 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 una pesadilla una pesadilla una pesadilla una pesadilla que lo pienso me pongo malo me pongo malo yo es que aquí no puedo yo es que últimamente lo pienso digo el día que haya que pintar aquí digo pero ya no es por la de habitación múdate múdate antes vete a otra claro claro pero ya no es eso en planquillo con los techos estos altísimos tú me vas a subirse hasta ahí a pintar todos los zócalos no sé qué ya no es eso lo que me va a costar que me van a querer cobrar 10.000 euros una locura una locura ah mira vuelvo eh perdón lo de las casas el CEO esta es una charla ¿qué te pasa al blancao? ¿qué te pasa? un momento ¿qué le pasa al blancao? dice a que me doy de baja pero ¿por qué? ¿qué te pasa? será pintor a que me quito de sub pero ¿por qué? es una mierda sí pero soy vago bueno blancao yo he dicho que sí que no 50-50 paquito gracias la verdad absoluta Javier mi apartamento de 52 metros cuadrados se pinta en 3 días y soy un manada bueno el mío bueno 3 días me pareció mucho yo hubiese dicho en un día ¿no? y pensar que yo lo pinté vacío o sea yo pinté con las paredes desnudas claro ese es el tema yo creo que ese es el problema que yo pinté una casa nueva tú sabes lo que he chupado una pared bueno bueno pesadilla pesadilla fue una semana entera pintando una semana entera pintando y al final nos rendimos y vino gente a ayudar ¿qué es trabajo? pero no te lo imagino bueno que decía que este es el CEO de la empresa que me hace gracia porque una persona como super progre ¿no? él habla de no solo es construir casas ¿qué es? sino que que es el es un cambio todo en la ecología ser más sostenible tener casas para todos tal y cual más baratas esto no lo damos a ver esto no lo damos a ver pero que es muy gracioso que diga eso con y vaya con el sombrero de de tío Miguel yo entiendo yo entiendo que es por eso ¿no? que es para conectar con la gente ¿no? más americana más tal que les parezca esto como una cosa de moderno ¿no? ver desde estos hippies y tal y yo creo que intenta ponerse también te digo yo alguien que trabaja la construcción yo no me fío de un contratista no me fío hombre pues tu familia política son contratistas no pero ya me entiendes ya me entiendes no digas no digas esto en voz alta son los contratistas ten cuidado pero esta gente es que bueno es lo que te iba a decir antes que aquí en que aquí en España a lo mejor es diferente la percepción pero esto también en Estados Unidos con tantas casas de madera tío es que claro quiero decir entiendo que esto será mucho más estable que una casa de madera y más seguro incluso aquí hablan de que una de las primeras casas que hicieron fue en México que hubo un terremoto y fue bastante bestia y que la casa quedó perfecta vaya es que mira eso es justo lo que te iba a preguntar que yo no sé esto en cuanto a estabilidad o dureza de las paredes de densidad no sé si es mejor o peor pero entiendo que mejor que de madera que quiere un momento se la toca esto que significa dice todos los datos del Moya desmontan el personaje que deja ver tela que quiero decir ¿qué? ¿el personaje yo o el personaje del vaquero? Lord muchísimas gracias y decían eso que tú también si quieres te puedes hacer la casa como te dé la gana claro al final es hacer un plano en 3D ahí pero donde vas si esos muñequitos si son una maqueta si son un muñequito eso mentira son muñequitos son clip de Playmobil es como hacen el tema del cableado no se ve en ningún momento por donde pasan los cables bueno ahora un boquete lo meterán mira aquí se habla de la cantidad de residuos que se genera tú haces zoom a todos los muñequitos que se veían ahí en el camión así y verás que tienen todas las manos así ni uno tiene un dedo separado eso era todo mentira hostia está poniendo buenos pueblos sí sí hombre ya te he dicho yo que no la intención es buena la intención es buena pero ¿cuánto dinero quieres ganar tú con estos gorras? bueno pero que gane el que quiera si se lo ha ganado se lo ha ganado yo que sé si esto va a mejorar la humanidad el problema tío es lo de siempre que el problema es que la humanidad sabe cómo hacer las cosas bien ¿sabes? el mundo sabe cómo se pueden hacer las cosas bien el problema es que hay una serie de personas barra empresas que tienen mucho poder y no quieren que se cambien las cosas sabemos cómo hace que los coches no contaminen más o menos pero no van a dejar que lo hagamos en realidad no mucho ¿qué? en realidad no mucho salen cada dos por tres fuentes de energía renovable limpia de no sé qué que se podrían desarrollar mejor pero no se hace porque los señores de la empresa de los combustibles no van a permitir que se haga o no van a permitir que no lo hagan ellos dos días antes de que hayan exprimido hasta la última gota ¿sabes? de lo que hay ahora y entonces esto es como el tabaco esto es como Malboro te saca licuos para que dejes de fumar tabaco y no te mates pero te fumes sus cosas que tal ¿sabes? pues ya está y el mundo es así y todo el mundo sabemos cómo hacer las cosas bien pero no vamos a dejar que se hagan porque somos unos hijos putos las personas yo quiero que la próxima oficina de Chiclana la vamos a poner una impresora 3D ojalá ojalá hoy no llega el trofeo no no llega el trofeo hoy hablando de ah pues no lo sé no sé si llega el Godfrey nos envió la semana pasada el Mendia y no no sé todavía el Puy más con Piranoico sí hombre se ha jodido esta noticia no la puedo pichar que está la hora nos preguntaban Puy en el chat que si no se va a hablar hoy de tu streamer favorito nuevo ah lo que os dije ayer pues tengo que buscar el nombre me tengo que buscar en el historial ayer básicamente que me salió perdona Puy para no abandonar este tema era un enlace con con enlace referido dice es una noticia de Europa Press dice Ecuador comienza a mezclar la cocaína incautada con cemento para evitar su reutilización para hacer casas entonces claro yo creo que que deberían usarla para hacer casas bueno con esa cocaína van a hacer Javier hospitales colegios carreteras lo que le haga falta a todo el mundo desde luego esa Puy el problema es la superpoblación da igual la energía como la crees el impacto en la tierra es malo el solar eólico destruir el ecosistema en la cuestión es elegir el menos peor bueno si ya claro hombre mientras estemos personas es mejor que no haya personas para el planeta tierra eso está claro ya simplemente por estar un daño hacemos la cuestión es como tú dices elegir el menor daño posible si es que no hay misterio si todos sabemos vaya si es que no hay misterio está todo claro el youtuber que os decía ayer es un chico que se llama Tyken que yo no conocía hasta antes de ayer porque me salió en youtube de estos random a la una de la mañana y tenía un vídeo que era Devil May Cry 5 es God o es Dios o algo así y yo dije este vídeo podría interesar podría interesarme me gusta por donde va este chaval me gusta me gusta la línea editorial que sigue a mí me está convenciendo y entré y Tyken es un youtuber de esto de Sota Caballo Rey de y hola aquí tal amigos no es Tremo no es juegos tales como pero es de esto que tiene el lenguaje youtube total hace la broma de youtube la edición de youtube tiene la voz de youtuber un poco eso está ahí eso echa para atrás y ya sabemos lo que hay pero me hizo gracia que bajo esa capa lo que dice está bien normalmente el 99% de los youtubers hacen ese contenido pero además lo que dicen va de la mano de la forma el contenido va de la mano de su forma es decir una mierda como un coco tú ves la forma y tú dices uy el contenido no va a poder estar muy bien porque si estas son tus formas y efectivamente te das cuenta que el contenido al final son los cuatro titulares que hay leído en todos lados vídeos vacíos que no dicen nada que no sepas lo de siempre frases mal hechas y ayer viendo el Tyken fue como vale tiene la forma pero el contenido cuando da su opinión sobre el videojuego no está mal o sea dice cosas normales y tal y acabé viendo tres o cuatro vídeos a ver qué dice del Sekiro a ver qué dice del Elden Ring a ver qué dice del Metal Gear Rising a ver qué dice de estos cuatro o cinco juegos buscándole las vueltas sí fue como a ver su opinión de estos cuatro o cinco juegos y todas todas eran exactamente las nuestras uno uno pero uno uno recién las nuestras todas todas y era como bueno pues muy bien este muchacho habla como no le he visto ninguno del Tekken no le he visto ninguno pero eso eso que le gustan los Hakanel Lash más que ninguna cosa le gustan los juegos japoneses pregúntale si ha visto la serie de las topas que se venga probablemente probablemente me ha gustado mucho los años que nosotros decimos han sido tétricos no han salido nada en condiciones él piensa lo mismo los años que nosotros decimos no hemos salvado por estos cuatro indies él piensa que los cuatro mismos indies no han salvado y lo que hace es copiarse de nosotros a lo mejor a lo mejor pero desde luego sus opiniones casaban siempre en general cuando decía este videojuego te gusta o no bien o mal decía las mismas y yo como bien me gusta este chaval guay soy yo literal es que una de las cosas que yo por ejemplo siempre he dicho y esto ayer grité en mi casa solo cuando lo vi te lo juro comiendo cuando hablamos de Resident Evil 6 la auténtica comedia de aventura el juego que probablemente acuñó este término yo siempre hablaba de que siempre digo que hay una cosa definitoria del juego que es que cuando empieza el juego Leon Kennedy experto en zombie Leon Kennedy un señor que ha matado a cientos de zombie Leon Kennedy el señor que después de dos juegos le explica a los demás cómo funciona esto de los zombies ¿sabes? la típica secuencia de no puedo matarla es mi hija y Leon un experto en zombie le dice ya no es tu hija ¿sabes? esta secuencia de ¿sabes? esa secuencia de claro esa secuencia en la que hay uno que entiende cómo funcionan los zombies y saben que ya en el momento que te han mordido se acabó no intentes razonar es un zombie en la primera secuencia de Resident Evil 6 Leon intenta razonar con el presidente de los Estados Unidos zombie el presidente de los Estados Unidos se convierte delante de él en zombie y él titubea duda con dispararle o no y con ¡presidente por favor! en plan es un zombie Leon lo sabes tú mejor que nadie esta situación es ridícula bueno pues ahora es un poco zombie un poquito un poquito no lo tenía claro no lo tenía claro si estaba contaminado a lo mejor ¡freeze! total total entonces yo siempre contaba esto yo siempre decía el juego empieza con la auténtica comedia de aventura cuando Leon Kennedy intenta hablar con un zombie o sea no tiene ningún sentido a partir de ahí tú te das cuenta que es un juego que está mal que va a estar roto vi ayer el vídeo de Resident Evil de este muchacho lo primero que dice es esto y yo en mi casa aplaudo y este muchacho ha visto lo mismo todo 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 y luego habla de juego y dice lo mismo que decimos todo el mundo una auténtica comedia de aventura no hay por dónde cogerlo vaya sinvergüenza menuda aventura dice ¿no? claro claro en plan estrellan un avión y tiran tiran el vídeo el virus por la ventana en un avión esto es todo el cristo contaminan una ciudad de China y le suda la polla todas las mismas cosas es como muy bien muy bien Taiken es verdad que tu formato es el de youtube tales como pero el contenido bien ostras intentar buscarle lógica argumental a Resident Evil es pura serie B coño que si claro este no es tu canal pero hay serie B y hay serie B hay niveles hay niveles y una cosa es serie B y otra cosa es que los personajes sean coherentes una cosa no tiene nada que ver con la otra no se trata de que la historia se trata de la trama y los personajes serie B escucha tú estás viendo el mandarino no no ha empezado todavía es que quería hablar quería comentar un tema que hay dos episodios o tres dos creo que hay dos en el segundo aparece una criatura no voy a hacer spoiler pero aparece una criatura mitad orgánica mitad robot que sabes ayer que hablábamos de lo cutre cutrísima que es la peli de la sirenita que es todo el rato CGI mal que se ve león caníbal todo el rato ahí que es una cosa esa criatura es de locos no te lo crees o sea en la serie del mandarino pero de locos bien o mal de bien de bien pero de especial vaya que necesidad vaya de pasarse de pasarse ese robot se llevó todo el presupuesto de la sirenita tal cual tal cual me gusta me gusta que hayan dicho esta serie en la que lo peta vamos para allá vamos para allá pero increíble un bicho maravilloso a ver si te lo miras que está muy bien muy bien mejor que la semana santa bueno claro así lo con ella tengo que verla tengo que verla es que ayer por la noche eso ayer por la noche fue muy bueno emocionante que muy mala la serie que muy floja es que nunca he visto nada que sea más videojuego que el mandarino o sea en esta temporada es es sabes la secundaria que vas a por una cosa y te dicen no es que para esto necesito otra cosa y vas a otro pueblo y tal es así la serie pero que ya era así o sea yo me acuerdo que me hizo mucha gracia cuando empecé a ver el Mandalorian la primera temporada hombrera de nivel 2 que el objetivo del mandarino era conseguir la skin buena la sombrera de nivel 2 efectivamente total con la pechera voy bien pero y la sombrera bueno pues vete a buscar más material el luteo está para lutearlo vaya sí 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 y me parece fenomenal vaya al final su vida es de eso y siguen ahí y siguen ahí esta temporada es plenamente videojuegos es hostia que necesito esto para encender esto hacen falta unas pilas ah pues me voy a buscarlas y las pilas es que las tiene ah pues voy a visitarlo también y se le ve la cara más o seguimos igual es que eso no lo puedo decir porque eso es spoiler ah vale 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 bueno vale tú me estás preguntando eso o me estás preguntando si está Petro Pascal trabajando bueno ¿a dónde quieres ir a parar? bueno 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 ¿Pedro Pascal ha ido a grabar o ha mandado unos audios como Messi para el Dutti? dice The Last of Us ¿ha mandado unos audios como Messi para el Dutti? uff ayer casi ganó una al Fortnite por la noche que de segundo tío yo quiero hacer una pregunta aquí para la gente del chat a ti uy no bueno no igual vosotros desde que sois padres o madres os pasa que cuando hay escenas de de niños de bebés lo pasáis muy mal uff o sea yo en el en el último episodio de The Last of Us aparece un un bebé en un momento no es spoiler ni nada aparece un bebé llorando puy ayer pero llorando que así me tengo que ir a por clínico pero llorando como de locos de locos de locos de locos yo no sé si es porque lo pasamos muy mal con el nacimiento de mi hijo y tal o con el embarazo y tal pero supongo que de locos que lo verás más cerca y pensaba pero si no es para tanto pero una emoción demencial vaya demencial a ver quiero ver lo que pone aquí esto de ver no like a muffin esto no sé si es mi mujer llorando con una magdalena y tú que es que no tienes sentimientos feel you a el nuevo Javier uff tuviste ya la puerta yo solo me alegro de que no sean míos esto me gusta mucho señor X tuviste ya la puerta que lloró y dijo y no y no son lágrimas de debilidad no son lágrimas de debilidad son de sentimientos por el club que vergüenza por ver el daño que nos están haciendo me gustan las performance que van a los campos y les tiran billetes y eso ahora me gusta un poco a segunda en todos los estadios ayer volvimos a vivir el mundo al revés llevo unas semanas Javier desde el fin de semana con los de los árbitros y los medios es asqueroso pero una basura oye es verdad dice parecía Lopera ¿qué pasó con el vídeo del documental de Lopera? bueno ahí está hay que verlo yo que sé ¿qué te pasa con el Barça? a mí me flipa que no entreguen las armas vaya que entreguen las armas y que pero que no pueden que ha prescrito todo el tema es que todo ha prescrito y no pueden hace mucho vaya si no pero ya no hablo que estaba en La Porta cuando ocurría esto bueno Gaspar, La Porta y Barto claro quiero decir si fuese otro o sea yo me imagino a Xavi por ejemplo entrenador y a su plantilla diciéndome me cago en mi vida me tengo que comer ahora esta mierda cuando yo lo que vengo aquí es venir a trabajar cada día y hacer mi trabajo y voy a los campos y me y me y me y me claro claro tengo que tengo que callarme agachar la puta cabeza pero en La Porta estaba ahí estaba cuando se pagaba entonces lo que usted tiene que hacer caballero es irse irse y dar explicaciones es lo que llevan diciendo todo este tiempo que ha pasado ya un mes y no han dado explicaciones todavía ha pasado un mes y no han dicho ni mu que es loquísimo que es loquísimo que es loquísimo vaya que ahí tenían un cipón de montado de repartirse dinero mucha peña ¿cuánto fue? ¿700.000 euros? ¿o 7 millones? ¿7 millones? ¿qué es mucho dinero? claro claro a lo largo a lo largo de 10 años una cosa así sí 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 que es una locura de pasta vaya primero el padre luego el hijo luego había un intermediario había uno casi claro porque a la edad dicen yo escuché ayer que había unas sacadas unas sacadas de dinero en metálico muy grandes y que faltaban medio millón no sé qué y que lo que se piensa es que se le daba a una tercera persona y esa tercera persona se lo daba a los árbitros pues claro es imposible de demostrar la policía dicen que lleva no sé cuántos meses y que no pueden demostrar nada no hay pruebas no hay pruebas de nada y los árbitros no van a decir hostia a mí sí me pagó a mí sí claro nadie va a decir nada entonces solo se les puede atacar por los fines lo de los árbitros igualmente que el dinero llegara a los árbitros realmente tal es altamente también improbable que llegase realmente a los árbitros ¿entonces de qué servía todo esto? bueno pues ese es el tema ese es el tema ese es el tema ese es el tema ahí está el kit de la cuestión en plan ¿ustedes qué estabais haciendo aquí? ¿esto qué es? ¿qué estabais llevando dinero aquí todo el mundo? pero esto es una locura pero esto es asqueroso un desfase que te caga un desfase que te caga no por unos informes a ver ah no sí sí que son notas de voz son verbales verbales es como cuéntaselo a Chiclana oye oye puede venir tu padre a testificar el juicio de tener Alzheimer ¿cómo? no que no está está ya chucheando no se acuerda no se acuerda se le ha olvidado todo una locura una locura una locura una locura gente mandad audio ya no da tiempo ¿no? del de esta semana sí hombre que manden audio que manden audio pero mandad los del de esta semana que nos hemos encontrado que durante esta semana nos habéis mandado audio del tema del programa anterior será gente que lo ha visto en YouTube que está muy bien que está muy bien pero que no esta semana ¿cuál era el tema? hablamos de de la conexión de la de estar todo el día con la con el móvil si el WhatsApp es para ti una condena o una una cosa de la que estar agradecida si hay momentos en los que tú dices me tengo que quitar el WhatsApp son las 9 de la noche no para de escribirme de grupos de amigos mi jefe que no sé qué en no sé cuánto no puedo estar todo el puñetero día con el móvil que hace y me está interrumpiendo todo el rato los que digan has caído Marta como un mensaje trampa total total esta tarde a las 5 con la Trivis yo estuve en un grupo luego lo contaré otra vez que me salí y me volvieron a que te volvían a meter era un secuestro un secuestro te volvían a meter si te salías decían ¿dónde vas? y te volvían a meter hostia yo los borro todo el móvil ya 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 era increíble yo cada día estoy más cerca esta tarde hablaremos de esto pero yo cada día estoy más cerca de borrar el whatsapp cada día el de más gente pero no lo digo de ninguna broma porque a ver que se pensaba que estabas enfadado con él porque no lo había no no y menos los grupos los grupos todo el mundo hablando un grupo 70 grupos es decir no se puede estar todo el día el móvil es una cosa que tenemos muchas gracias que digas esto y que pienses así pero no cuando usas él como herramienta de trabajo herramienta de trabajo me llamas por teléfono o me manda un email lo de siempre no no un whatsapp no no un whatsapp no me escribo un email o me llamas por teléfono si es tan importante me llama pero es así es así Javier y lo sabes tú lo sé yo lo sabemos todos yo no pienso como tú vaya es impepinable llamar por teléfono por teléfono es muy posible no te lo cojas vaya no me gusta hablar por teléfono bueno claro a nadie le gusta a nadie le gusta que le molesten y le interrumpan lo que no se puede estar cada dos segundos y no hacer no estar centrado en una cosa más de un minuto bueno más de un minuto más de 20 segundos vaya es imposible que estemos centrado en una cosa más de 20 segundos tú puedes llamar ven tú pero claro piensa que la llamada valga valga para algo porque a las dos llamadas en las que veamos que estamos perdiendo tiempo pues ya no se coge el teléfono pero que hay que hacerlo hay que hacerlo esto estamos demasiado interconectados quita las notificaciones no claro señor X joder señor X esto lo hacemos todo el mundo yo tengo el móvil en silencio no miro pero luego que pasa que Albert te escribe en un whatsapp en un grupo te pone felicidades tú no lo ves y luego llega Albert al oficina y dice que está enfadado conmigo y tú dices no porque que pasa que te felicité en el grupo no sé qué y es como yo que sé no he visto en un grupo que me escribiste yo que sé no era por enfadado era porque no lo he visto no puedo estar pendiente de todo eso lo odio lo odio entonces hay que quitarse el whatsapp y todo hay que dar un par de pasitos para atrás lo que hay que quitarse es de aquí que tenemos que estar en media hora en Barcelona y yo tengo que ir a tomar efectivamente tampoco te rayes que si llegamos a las 12 y cuarto a las 12 y cuarto no creo que nos estén esperando allí nerviosos lo digo por ti porque no corras que no te agobies escúchame ¿no se ha puesto como tardecita de Takumi? ah mira por mí fenomenal sabes lo que te quiero decir por mí fenomenal yo por mí fenomenal pero en serio fuera coña que allí la persona que no espera lo mismo ni ha llegado y estar allí sentada ya llegarán esta gente te lo digo porque no te apures tú que vienes de más lejos con la moto vaya que no me voy a pasar a ver a mi mujer y a mi hijo y voy para allá en un momento y antes tengo que hacer una parada técnica ¿no? mira un momento un momento déjame que me ha hecho gracia a mí me ha hecho gracia me he hecho yo gracia a mí mismo te va a gustar presta presta atención presta atención a su es que ojalá ir más rápido yo quiero yo quiero ir más rápido mira antes tengo que hacer una parada mira va a construir una casa ¿qué va a hacer una casa? bueno los cimientos los cimientos gente si tenéis una sugerencia para una raid este es vuestro momento y si no pues nada nadie está obligado a hacer más de lo que quieran volvemos a las 5 con Marta Trivi cuéntaselo a Chiclana a Marta Trivi a hablar del Whatsapp las conexiones y el agobio y y ya está ya a las 7 del programa de cada tarde recuerden que tienen el spoiler card de Obi-Wan Kenobi también en el canal de Youtube que es muy divertido y que nosotros volvemos pues se puede hacer raid a un vídeo nuestro de Youtube estaría bien ¿sabes qué es lo que podemos hacer? podemos tener Javier el canal 24 horas enchufado cuando no estemos en directo pone una lista de reproducción de Youtube nuestra que no me parece mal vaya 24 horas que se suscriba la gente pum 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 una calle una calle tranquila venga vamos con el Facu que no le hicimos ayer pum 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 te caes gente pum 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 muchas gracias por venir eh sois los mejores adiós puy pum 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 el cuore el cuore el cuore el cuore que late va que no va esto espérate que es que por algún motivo el audio no se puede quitar adiós 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 buen día el cuore el cuore el mundo difícil en el cuore que late pum 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 el cuore oh 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 ¡Suscríbete!